Sé que te molesta, si cae la noche y no te llamo Pero no contesta, y por eso es que tú y yo peleamos Terminamos, y cuando amanece volvemos En la cama lo arreglamos, solo tú y yo nos entendemos Baby, tú eres mío, y yo soy tuya, y tú eres mío Baby, tú eres mío, y yo soy tuyo, yo soy tu bandido Baby, tú eres mío, y yo soy tuya, y tú eres mío Baby, tú eres mío, y yo soy tuyo, yo soy tu bandido Yeah, be, be, bebecita Be, bebecita Estos vojos quieren robarte, pero yo soy el que la presión reparte Te eres perfecta, no tienes que maquillarte Y no voy a hacerte la mal, yo voy a chingarte Yeah, y yo sé que te he fallado Son muchas veces que contigo he acabado Hablando claro estoy alzado Como ver Rodríguez cuando el hielo está a su lado Yeah, yeah Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en casa pero nos amamos Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Y tú eres mío Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Yo soy tu bandido Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Y tú eres mío Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Yo soy tu bandido Estamos en silencio y tus amigos están hablando En mi oído susurrando En un minuto estamos hablando En los cinco ya estamos peleando Y a los treinta ve ya que ando Enrolamos y quemamos Yo soy tu caña y con mi Kim no le bajamos Baby, grabamos una banda y la filtramos Y de los héroes en la rueda Y me ambulamos Baby, me tiene dando vueltas Y tú dentro de mí Y yo envuelta Me gusta que me mientas Y cuando estoy en silencio Veo tú en cámara lenta Me tiene mojadito los labios Loquita por verte y comerte Por lo que te conviene Tú eres sabio Baby, tú eres un mal necesario Tú me sacas lo de delincuente Son cincuenta sombras en mi mente Se siente bien rico y caliente Tú marcaste mi vida por siempre Ya, 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 ya Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Y tú eres mío Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Yo soy tuyo Baby, besita Baby, besita